Bueno, hay algunos cuestionamientos, como hemos visto, a la subsecretaria. Uno de ellos, haber firmado hasta ya famosa carta del año 2011, que fue firmado por varias autoridades, exautoridades y personeros importantes del mundo de la educación. Entre ellos, el exministro de Educación, precisamente, José Joaquín Brunner, con quien vamos a conversar ahora en CNN Chile desde Providencia. Señor Brunner, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Muy buenas tardes. En primer lugar, ¿cómo se gestó la publicación de esa carta? ¿Hubo alguien que hiciera de líder de la redacción? ¿Qué error le cupió en ese momento a la ahora designada subsecretaria? Yo creo que fundamentalmente hubo un núcleo en el cual no estaba ni yo ni ella, la futura subsecretaria, que articuló algunas ideas que son bastante compartidas entre mucha gente que apoya fuertemente a la presidenta Bachelet y a la nueva mayoría, pero que no concuerda puntualmente con distintas cosas. Y luego la firmamos todos aquellos que estábamos con testes en que esta era una buena toma de posición en un momento de mucha confusión, como fue el del año 2011. ¿Ese núcleo estaba formado, entre otros, por el que luego sería ministro Harold Beyer? No, no creo recordar que él haya estado activamente participando en esto. Yo creo que fue un grupo de académicos, seguramente alguno de la Universidad de Chile, como Eduardo Engel, seguramente Gregorio Laco, de la Universidad Diego Portales. Lo que importa en realidad son las ideas, y yo creo que las ideas tienen valor entonces y tienen hoy día también valor. Son ideas importantes que dicen, mire, si queremos avanzar hacia la equidad en la sociedad chilena, no podemos gastar sumas que sirvan para subsidiar a los más ricos en la educación superior, sino que tenemos que dedicar todo el esfuerzo y todos los recursos a la educación temprana de los niños que provienen de los hogares de menores recursos. Y tenemos que garantizar algo que todavía no hemos logrado en el siglo XXI, que es la gratuidad de la educación básica y de la educación media. Giorgio Jackson decía, entrevistado hoy, que más allá del contenido de esa carta, ellos, como movimiento estudiantil, habían sentido esa carta como un ataque directo contra el movimiento. ¿Era eso parte de las ideas que estaban o de la razón para publicar esa carta? Yo creo que hay un cierto narcisismo en el movimiento estudiantil que estos días vuelva a llamar la atención. Creer que toda la historia se movía en torno exclusivamente al movimiento estudiantil. No, había una discusión en el mundo académico muy anterior al movimiento estudiantil respecto de formas de financiamiento de la educación superior. Estos son temas discutidos en todos los países de América Latina, en la OECD, en los congresos mundiales de educación superior, desde hace por lo menos 15 años de modo tal que la carta nuestra tenía fundamentalmente un valor de opinión pública. Nos dirigíamos a la opinión pública como académicos, que pensamos independiente y críticamente, y hacíamos una reflexión sobre cómo habría de financiarse a los estudiantes más vulnerables en la educación superior sin perjudicar el esfuerzo y el gasto que hay que dedicar en la educación temprana. ¿Hoy usted, señor Brunner, sigue opinando lo mismo que opinaba? ¿Volvería a firmar tal cual esa carta hoy en el año 2014? Pero absolutamente, y lo he reiterado en distintos medios de comunicación, en seminarios públicos y privadamente, porque esta es una materia que no es una especie de dogma de fe. Me parece bien sorprendente que se diga que esta subsecretaria no cree en la gratuidad como si fuera un problema de creencia. Este es un problema de evidencia empírica, es un problema de preferencia de políticas públicas, de cuáles son los instrumentos más correctos, y eso se va a tener que discutir dentro de la nueva mayoría, en torno a la nueva mayoría, al proyecto que se envía al Congreso, y va a ser una discusión ardua, donde va a haber posiciones encontradas, y por cierto que muchos que apoyamos la reforma educacional históricamente y apoyamos a la presidenta Bachelet, vamos a decir, mire, esta es una muy mala idea, la de la gratuidad. O sea, por lo tanto, en este tema, usted que apoya, por cierto, a la presidenta electa Michelle Bachelet, ¿cree que ella está equivocada? En este tema. Yo creo que el programa contiene una equivocación, creo que la posición de la presidenta cuando volvió a Estados Unidos era la correcta, cuando dijo, mire, no hace sentido, por ejemplo, cobrar más a través de una reforma tributaria a los que más tienen, para luego devolverles una buena parte de lo que estamos pidiéndole, contribuyan a la educación de los más pobres, devolvérselo a ellos mismos a través de la gratuidad de sus hijos en la educación superior. Este es un problema, en realidad, muy serio, técnicamente, me parece a mí bastante evidente que no hay una fácil solución ahora que el gobierno comprometió gratuidad universal, es decir, para todos los estudiantes universitarios y además en todos los niveles en que se encuentren estudiantes cuando sabemos que en Chile no hay los recursos para poder hacer eso y significaría desatender a los grupos prioritarios. Ahora, la próxima subsecretaria tiene evidentemente que cumplir el programa de gobierno. ¿No sería lógico que ella diera una explicación sobre si todavía piensa como el año 2011, sobre si cambió de opinión, que ella misma explicite cuál es su postura hoy en día? Bueno, yo creo que en su momento lo hará. Mire, estar en este momento tomando posiciones cuando la presidenta, a través de su vocero, ha reiterado el nombramiento y el pleno apoyo del futuro gobierno a cada uno y todos, subministros y subsecretarios, me parecería un poco ocioso. Además, mire, aquí lo que importa no es si ella sigue pensando igual o cambió, lo que importa es que el gobierno explicite su agenda de reformas educacionales y hay que esperar algunas semanas para que eso ocurra y ahí podremos tener una discusión más ordenada. Me parece que el movimiento estudiantil no está efectivamente queriendo discutir temas de educación. Lo que está queriendo hacer es una prueba de fuerza con el gobierno futuro y con la presidenta y ver cuál es el talante de este gobierno que viene y si le puede o no quebrar la mano a la presidenta en un nombramiento específico con, en realidad, con escasos argumentos. Pero no sería, cuando usted dice tiene que explicitar todavía el gobierno, ¿no está eso ya absolutamente explícito en el programa de gobierno? ¿Usted cree que podría eventualmente el futuro gobierno retroceder en este tema de la gratuidad? No, pero mire, pongámonos de acuerdo. ¿Qué es lo que dice el gobierno? En el horizonte se quiere ir hacia una gratuidad universal en todos los niveles. En lo concreto, en la educación superior, se quiere aumentar del actual umbral de 60% de jóvenes que vienen del 60% de hogares con menos recursos, aumentarlo a un 70% con la gratuidad a través de becas y de créditos. De eso se está hablando y en ese punto específico, si es eso lo que efectivamente el gobierno pretende impulsar durante estos cuatro años, estoy yo plenamente de acuerdo y estoy seguro que una gran mayoría de los que somos críticos de esta idea un poco utópica de una gratuidad universal para todos los estudiantes, cualquiera que sean sus ingresos, estaríamos perfectamente, conteste, en apoyar esa idea. De modo tal que el programa, por cierto, que es nada más que un delineamiento general, pero falta ahora explicitar efectivamente la agenda, los objetivos, las metas concretas, cómo en el tiempo se va a lograr esto, cuál es la carta de navegación, cómo se van a priorizar las metas, cuáles van a ser los recursos, de dónde van a provenir, cómo se van a combinar los recursos para la educación temprana, básica, secundaria y superior. Todo eso no está dicho en el programa y no tenía por qué decirlo el programa. El programa, desde ese punto de vista, es un mensaje de campaña para atraer al electorado, para marcar un rumbo, pero claro, no es un plan concreto de gobierno que es lo que hace falta y que el gobierno tendrá que explicitar en las próximas semanas. ¿Pero el programa de gobierno es nada más que algo para atraer al electorado? Yo creo que es para atraer al electorado, como digo, y de eso se trata, ¿por qué ponerlo, digamos, como algo sospechoso? Las campañas son competencia entre distintos equipos, distintas visiones de país para atraer el apoyo del electorado, pero en torno a grandes objetivos, a visiones de país, como se decía en ese momento. Y ahora hay que concretar esto en un plan específico para cuatro años con calendarización de los objetivos, de las prioridades, de las metas a conseguir, con explicitación de los instrumentos que se van a usar y, por cierto, con el despliegue de un presupuesto ahora afinado que diga qué objetivos se van a financiar cuándo y cómo. Y eso, por cierto, está por hacerse. Ahora, los chilenos votaron por una serie de ideas entre las cuales estaba y se puso en un tema en un momento muy relevante de la campaña la educación gratuita, universal, en la educación superior. ¿No sería una especie de aplicación de la letra chica al programa de gobierno decir ahora, bueno, esto era nada más que un plan general y ahora, delineando el plan de manera específica, ¿queda fuera la educación gratuita universal? No, porque en la letra grande del programa, no en la letra chica, en la letra grande, dice que la universalidad de la gratuidad, que también es un concepto bastante discutible y que tiene mucho significado, es algo que está en el horizonte después que se complete el gobierno de la presidenta Bachelet. Pero, efectivamente, al país ahora lo que le interesa saber es qué es lo que va a hacer este gobierno en los cuatro años a partir de marzo de 1914. Y allí la letra grande, y no la chica del programa, dice aumentar la gratuidad para los jóvenes provenientes del 70% de los hogares y hay que ver técnicamente cómo se hace, cómo se logra controlar los aranceles que las universidades cobran respecto del arancel de referencia. Esos son los temas que vamos a entrar a discutir. Nunca la presidenta dijo en estos cuatro años voy a dar natuidad universal para el millón 200 mil alumnos que van a universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Por si de marzo de... Si lo hubiese dicho, realmente habría sido de un maximalismo completo y algo completamente fuera de las posibilidades reales del país. Marzo de 2014, nos fuimos 100 años para atrás, pero no importa. Ahora, hay otro cuestionamiento a la designada subsecretaria, que era el hecho de que su ATE, la Agencia Técnica Educativa, era contratado por colegios que pertenecían a su entonces marido y por esa vida se recibía fondos públicos. ¿Usted no considera que hay un conflicto de interés cuando hay esta transacción entre dos personas relacionadas? No conozco realmente de qué estamos hablando, pero que la futura subsecretaria es una académica que ha trabajado académicamente y también en términos de consultoría y asesoría en el sistema educacional desde hace mucho tiempo. Es bien conocido. Fue designada con esos antecedentes públicamente conocidos, como también lo era su carta firmada con una serie de colegas. Y ella tendrá que ahora atenerse a las reglas de la transparencia y tendrá que tomar las medidas respecto de su propia organización de trabajo que revele ante la opinión pública que ella efectivamente está en plenas condiciones de asumir con total transparencia las responsabilidades de una subsecretaria de Educación. De modo tal que en realidad nos estamos adelantando. Yo me atrasé un siglo. Esta otra discusión se está adelantando simplemente con la impaciencia de no esperar hasta marzo cuando van a estar en la red las declaraciones de intereses de todos los ministros y los subsecretarios. Pero hay un antecedente que es concreto y que es de dominio público que es que la agencia que pertenece a la designada subsecretaria fue contratada por los colegios de quien entonces era su marido. Es un antecedente que ya conocemos y que es público. ¿Ese antecedente a usted le parece que es motivo de cuestionamiento para ella que es de alguna manera un conflicto de interés? No, 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 no sé. No sé. Yo por lo menos no conozco ese antecedente. Lo que se dice es un antecedente público. Yo por lo menos no conozco los contratos. Habría que entrar en el terreno serio de lo que es una revisión de antecedentes jurídicos y comerciales. Me imagino que en su momento eso lo conoció y lo validó el Ministerio de Educación así como el Ministerio controla a todas las ATE que operan con los colegios y los colegios como usted bien sabe reciben fondos a través de la ley de subvención preferencial precisamente para contratar asistencia técnica. Ahora, habría que conocer en el detalle para poder argumentar con relativa seriedad y rigor sobre esta materia. Yo por lo menos no conozco esos antecedentes. Pero son antecedentes que son públicos hace tiempo. Es de una investigación del diario La Tercera del año 2012 que publicó esos antecedentes cuando todavía estaba muy lejos de ser designada evidentemente subsecretaria y desde el año 2012 son antecedentes que están en conocimiento público que no representan una ilegalidad pero que sí abren un cuestionamiento sobre si es éticamente correcto y si hay un conflicto de interés. Por eso la pregunta. Son antecedentes que ya son públicos desde hace un buen tiempo. No sé, pero yo tengo, yo fui Ministro Secretario General de Gobierno y tuve la costumbre cuando tenía que pronunciarme en cuestiones que pueden afectar directamente a la dignidad, a las actividades de una persona hacerlo con un extremo cuidado y rigor y me parece que es lo que debiéramos usar todos. Yo sé que acá lo fácil y lo que se quisiera es que uno dijera es completamente irregular. No sé, habría que ver y me parece que ese trabajo lo tienen que haber hecho quienes validaron los antecedentes de todos los secretarios de Estado y de la subsecretaría y yo confío plenamente en el equipo político que hizo el reclutamiento del personal digamos así directivo del gobierno como para no entrar digamos a discrepar con los criterios que ellos tienen que haber tenido presentes en ese momento. Ok, le hago la pregunta entonces en términos genéricos, no hablando de un caso específico, en términos genéricos ¿ahí es cuestionable o es perfectamente correcto que un colegio contrate a una empresa a una ATE digamos a una agencia para los fondos de la subvención escolar preferencial si es que hay una relación de parentesco, familiar, de cónyuge, etcétera entre el colegio y la agencia? En términos genéricos ¿eso es correcto o le genera algún cuestionamiento? No, yo no lo haría yo no lo haría y no lo hacen las instituciones como la universidad donde yo trabajo y tenemos un reglamento claro en ese punto pero aquí cada cual tiene que asumir su propio por eso digo yo hay que esperar y ver lo que en su momento declare quienes hicieron la selección del personal y las personas involucradas yo personalmente no actuaría de esa manera En un tema tan complejo como la educación ¿no le parece que hay un error no forzado del gobierno en términos de generar un conflicto con el movimiento estudiantil aún antes de asumir y que evidentemente deja a esta subsecretaria en una posición de mayor debilidad y para enfrentar un tema tan complejo como el tema educacional desde el 11 de marzo en adelante? Pero no me parece a mí que sea el gobierno el que ha buscado un conflicto este es un conflicto clarísimamente construido por los estudiantes que están buscando la dirigencia estudiantil un posicionamiento público y lo han logrado bien como se puede ver y enseguida como decía yo hacer una suerte de prueba de fuerza con el futuro gobierno para ver digamos hasta dónde van a tener una especie de pasividad y conformismo del gobierno con cualquier posición que tome el movimiento estudiantil o qué tipo de relación van a tener que establecer Pero usted me acaba de decir señor Brunner que hablando en términos genéricos porque me dice que no conoce el antecedente específico usted no lo haría esto de hacer una contratación entre un colegio y una empresa que esté relacionada entonces cuando se dice que esto fue construido o provocado por el movimiento estudiantil aquí el hecho concreto es que eso existió y que eso fue hecho por la designada subsecretaria entonces ¿no es un antecedente que debería haber pesado más en la decisión del gobierno? Pero lo único que eso le muestra es que hay distintos criterios y que uno no puede universalizar lo que uno se aplicaría a sí mismo fácilmente a cualquier otro Yo he dicho algo que yo haría en una posición determinada y algo que hago en mi por ejemplo mi participación en órganos directivos en la universidad en la que trabajo pero eso no significa que todo el mundo tenga que hacer exactamente lo que yo creo que es lo correcto para mis asuntos personales y por lo tanto me parece a mí que aquí se ha hecho se ha procedido de otra manera y hay que esperar digamos conocer bien los antecedentes no pronunciarse sobre algo supuestamente universal y entrar a ver cuál es la situación concreta de las personas que están involucradas no se debería buscar al elegir a un ministro elegir a un subsecretario sobre todo en la cartera que sabemos que es la más sensible para el próximo gobierno como educación que tenga los menos flancos abiertos posibles que sea ojalá que no pueda ser objeto de críticas de modo de entregarle mayor solidez a esa persona que va a tener que enfrentar por cierto una gestión complicada yo creo que en el mundo real lo que había que buscar y supongo que eso es lo que se ha hecho era tanto a un ministro como a una subsecretaria y luego a los otros cargos que habrá que designar próximamente que tengan toda la trayectoria y los atributos para poder efectivamente impulsar la reforma que estamos buscando en Chile y me parece que las dos personas que se han elegido por lo menos en cuanto yo las conozco a través del trabajo profesionalmente tanto a Nicolás Izaguirre como a Claudio Peirano me parece que el gobierno ha hecho una muy buena opción ahora que no todas las personas nombradas en cada uno de los cargos y este no es el único no son estas dos personas o esta persona la única que ha sido cuestionada criticada que haya una discusión sobre esto bueno por cierto que puede haberlo siempre que ocurren cambios de gabinete o nombramiento de los nuevos gobiernos este tipo de discusión se pone por delante pero no me parece le digo con con toda verdad no me parece una discusión demasiado sustantiva usted se siente bien representado por este equipo conformado por Nicolás Izaguirre y Claudia Peirano con sus ideas yo me siento bien representado en general por el por el gobierno sé que hay discrepancias como las hubo en cada uno de los anteriores gobiernos de la concertación que habrá que discutir porque somos un conjunto de personas con experiencias distintas que pertenecemos a partidos distintos etcétera pero yo me siento muy cómodo con el conjunto de los ministros y subsecretarios designados por la presidenta Bachelet José Joaquín Bruner ex ministro de educación muchas gracias por haber conversado hoy con CNM Chile muy bien bien vamos a una pausa y ahora vemos como